Lo mejor del deporte, el análisis más completo, siguiendo cada jugada, con la mejor información local, nacional e internacional. Conoce al guerrero del deporte. Marca 2.0, el guerrero del deporte. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Armando Hernández y le doy la bienvenida a una edición más de Marca 2.0, televisión por internet. Bueno, pues esta tarde, como ya se han dado cuenta, visita aquí el alcalde, Adán Soler Ramírez, bueno, uno de los presidentes municipales que ha apoyado bastante al deporte y ha venido cumpliendo su compromiso de campaña de rescatar espacios deportivos y la construcción de una... Bienvenido, alcalde. Gracias, muchísimas gracias y por la invitación, aquí estamos a sus órdenes. Y mi compañero Miguel Ángel Beltrán Martínez. Gracias, licenciado, por estar aquí y al alcalde. Gracias. Bueno, alcalde, recientemente dio su informe y dio información muy importante y precisa sobre el avance que ha tenido a lo largo ya de su gestión de dos años, bueno, de este último sobre el rescate de espacios y la construcción de nuevas unidades deportivas. ¿Qué sigue o qué ha quedado pendiente a lo largo de dos años? Bien, han sido dos años de buenos logros. Hemos podido hacer el rescate de un número muy importante de espacios públicos y les hemos dado la orientación del deporte, de poder hacer canchas, de poder hacer espacios para el fútbol, para el voleibol, para el básquetbol, para el béisbol, para la natación, para el gimnasio. Hemos hecho espacios que son para la activación deportiva. Yo quiero recordar con ustedes que la parte del deporte masivo, del deporte popular, de la activación física, es lo que principalmente nos compete a los ayuntamientos. El deporte del alto rendimiento, de los torneos, de los concursos, de las olimpiadas, del deportista pues de alto rendimiento, tiene otras instancias. Hay un Instituto Estatal del Deporte, existe la CONADE, que es la Comisión Nacional, el Comité Olímpico Mexicano, etcétera, etcétera. Hay otras instancias. Es importante esto porque quiero destacar que nosotros nos lo hemos tomado muy en serio, muy en serio y aquí están los resultados. Hemos podido hacer ahora alrededor de 60 nuevos espacios, de los cuales 40 de ellos son espacios deportivos. Solamente en el medio rural hemos hecho 14 campos de béisbol que están activando nuevamente las ligas rancheras del béisbol. Eso es algo muy bueno. ¿Por qué béisbol en el medio rural? Porque en el medio rural ahí es donde se activan con el béisbol, les gusta el béisbol, el rey de los deportes. Entonces hemos hecho de este tipo de campos que ustedes ven y de este tipo de espacios. Pudimos hacer campos deportivos como el Güero de la Parra, ustedes lo conocen, han jugado ahí incluso. Conocen el campo deportivo de fútbol de José Revueltas y también el de División del Norte. Pero viene mucho más, estamos haciendo más unidades deportivas. Les quiero comentar que vamos a consolidar cuatro grandes proyectos, tres grandes proyectos. Uno de ellos va a ser el Deportivo 450 del Parque, que ya hicimos la ciclopista, pero ahí estamos construyendo una alberca olímpica. ¿Tienen un gran espacio todavía por cubrir? Todavía. Una alberca olímpica y estamos ahí construyendo también canchas de fútbol 7 y de fútbol rápido. Van a ser canchas exclusivamente para mujeres, o sea, vamos a hacer espacios deportivos para mujeres. ¿Y niños? Vamos a hacer, usted me comentaba el otro día, una unidad deportiva, estamos proyectando poder hacer un espacio deportivo exclusivamente para los niños, infantil. Que pudiera ser algo también extraordinario. Estamos también proyectando el Deportivo 450, José Revueltas. Ya tenemos hecha la cancha de fútbol sóccer, ya tenemos hecha la alberca que veíamos ahorita en la pantalla. Tenemos también construido el gimnasio y estamos ahora rehabilitando algunas canchas. Vamos a fortalecer la barda y vamos también a entregar el campo de béisbol empastado. Y el Deportivo 450 Valle Verde Sur, ese lo vamos a destinar exclusivamente a la práctica del rey de los deportes del béisbol. Ya tiene esa vocación, es lo que se juega ahí, entonces vamos a hacer un pequeño estadio de béisbol y vamos a hacer también unas canchas de béisbol infantil para que también los niños se pongan mal. ¿Cómo detectan ustedes a la hora de decidir, vamos a hacer una idea deportiva por acá, vamos a rehabilitar este espacio? ¿En base a qué hay estudios previos? Tenemos estudios y tienen que ser espacios de acuerdo a la población que vive en ese entorno. Hay unidades deportivas para la colonia o para la zona, pero hay unidades deportivas que hemos hecho que son para la ciudad. Estos tres grandes deportivos son para la ciudad porque al Deportivo Valle Verde van a ir de toda la ciudad, al Deportivo José Revueltas igual y al Deportivo de acá del Parque, el 450, pues van gente de toda la ciudad, la ciclopista van ciclistas de toda la ciudad. Pero no es solamente el apoyo al deporte en sí, porque esos espacios están generando otras acciones que van directo al beneficio de la gente, ¿no? Fíjense que los espacios por sí solos no tendrían vida, pero lo que hacemos es formar comités y formar ligas internas en cada espacio deportivo. Formamos la liga del voleibol, del básquetbol, del fútbol, del béisbol y eso hace que tenga vida. Las albercas estamos dando clínicas desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde y en el caso de los gimnasios igual se dan clases de taekwondo, clases de zumba, clases de gimnasia, de box en algunos casos y eso hace que los espacios sean espacios vivos. Entonces, poco a poco estamos consolidando toda una red, una infraestructura deportiva en toda nuestra ciudad. ¿En qué índices se han abatido, o en qué porcentaje se han abatido, perdón, los índices de drogadicción, de violencia en las colonias donde ha llegado este beneficio? Hay un estudio que señala que mejora la calidad de vida abatiendo índices delictivos y de adicciones de hasta un 30%. Un 30% donde llegamos, hacemos un espacio, organizamos, promovemos el deporte, podemos mejorar hasta un 30% el tema de vandalismo y de adicciones. Entonces, usted es uno de los convencidos que el deporte es la mejor vida para mantener la salud, ¿no? Es parte de lo que yo señalaba, cómo ha mejorado la situación en la ciudad, hasta un 30%. Porque lo dice usted bien, son todos estos espacios deportivos, pero es el alumbrado público, estamos alusando mejor las calles, es también las nuevas delegaciones de policía, el tener más policías que nunca en la ciudad, el poder tener mejor capacitada la policía, es también la posibilidad de que pusimos bardas perimetrales en todas las escuelas para la seguridad de los niños, es también el sistema de videovigilancia escolar, es también el poder haber hecho cerca de 500 comités de participación ciudadana para la seguridad, es también el estar dando microcréditos a la población para que se autoempleen, para que tengan trabajo, es también la agencia municipal del empleo. Cuando lo ve usted así todo junto, entonces se explica uno por qué está mejorando la seguridad en la ciudad, porque estamos viendo poco a poco recuperar la tranquilidad de nuestras calles, la tranquilidad de nuestras plazas, la tranquilidad de poder salir o dejar salir a los jóvenes a divertirse por las noches. Todo eso es muy importante y todo eso se logra con la participación y el compromiso de todos como ciudadanos, nosotros como autoridades, pero de todos los ciudadanos participando a favor de Durango. Con el deporte como referente, ¿no? Siempre, el tema del deporte es a lo que hay que apostarle, reitero, el deporte que a nosotros nos toca es el masivo, el que la señora, el ama de casa, el padre de familia, el joven, el chavo, el niño, se vayan a la unidad deportiva a hacer deporte, esa parte a nosotros nos toca. Las olimpiadas, lo que es el deporte de competencia, esa es otra área, ese es otro nivel, ese es otro estatus de deporte, pero que se nutre de lo que nosotros hagamos. Si nosotros tenemos deportistas o familias completas haciendo deporte, entonces el deporte de competencia de ahí los estará captando. Si las familias no están haciendo deporte, pues el deporte de competencia estará en crisis. Los deportistas con discapacidad, ¿en qué lugar están en su administración? Es importante lo que usted señala. La ciclopista nueva que veíamos ahí en la pantalla tiene por primera vez una instalación para que los deportistas sencillos de ruedas se puedan beneficiar de esta manera. Entonces me parece que es muy importante tomarlos en cuenta, que tengan sus propios espacios, tenemos pendiente también así como para los niños hacer un deportivo especial para personas, para deportes de personas con discapacidad. Sería magnífico, ¿no? No, sería extraordinario. Extraordinario. Así es. Yo creo que lleva 54 espacios de rehabilitación y englobándolo con las unidades deportivas. ¿Alcanzará el tiempo para dentro de un año cumplir su meta? Sí, yo creo que sí, porque en este rescate de espacios públicos yo estoy hablando hoy de los espacios públicos destinados al deporte, que hemos rescatado y que los hemos orientado al deporte. Pero hay espacios públicos que hemos rescatado y los estamos orientando a parques. Es distinto el concepto. Muchas veces queremos que en un área de donación, en un mismo espacio, haya canchas, haya todo. Eso no se puede. Lo tenemos bien comprobado. No se puede, porque ustedes lo ven en las unidades deportivas, los niños tienen un interés y los jóvenes tienen otro y los adultos tienen otro. Entonces, cada quien necesita su espacio para desenvolverse, para poderse desarrollar. Y entonces nosotros lo que hemos hecho es que en los lugares, por ejemplo, estamos ahora habilitando un ejemplo solamente. En Jardines de Durango, el Boulevard Juan Pablo II. Ahí no es posible que haya canchas. Van a llegar gente de fuera a jugar a las canchas, se van a molestar mucho los vecinos. Está en el corredor, en el camellón. Entonces, el balón, etcétera. Una atravesadera y además va a implicar que le... No podemos poner unos asadores de carne. Porque el asador, la carne con refresco no se lleva. Claro, no, no. Entonces, en un convivio de ese tipo de carne asada, pues van a estar así. Pero se está rehabilitando como parque. Entonces, se hace una pista para trotar. A la gente le gusta ir a trotar. No tiene ningún problema con ello. Estamos poniendo bancas, alumbrado público, sistema de riego, áreas verdes. Y estamos dejando aquello como un gran parque. Muy parecido a lo que se hace en otras ciudades. Por ejemplo, en el municipio de San Pedro, en Nuevo León. Un parque es así, donde la gente va un rato, se toma un jugo, corre su tramo que acostumbra. Hace sus ejercicios de estiramiento y se va a sus actividades del día. Entonces, eso es muy importante. Y estamos... Vamos a dejar padrísimo ahí en Jardines del Braco. Y como ese, hemos hecho 15, vamos a hacer otros 15, son 30 que se suman a los 40. Ya llevamos cerca de 70 espacios. Por eso, sí sacamos el compromiso de los 100. Porque estamos rescatando espacios públicos. Unos para el deporte, otros para el deporte. Porque tampoco son las grandes obras. Claro, son parques, así es. Jardines, espacios que están muertos. Así es. Por ejemplo, rescatamos el Jardín del Papa, de la Cruz del Papa. Está precioso, como si lo hubiéramos rescatado el día de ayer. Se ha mantenido. Ese es algo en que nos hemos fijado también. Cuando los espacios públicos son hechos con la orientación apropiada para quienes viven ahí. Dos, se les da el mantenimiento para que se mantengan en buen estado y quedan preciosos. La gente los respeta. Cuando aquello está dañado, descuidado, la misma gente entiende que aquello no hay quien se entienda por él. Entonces, la gente tampoco cuida. Y también parece importante formar los comités, ¿no?, de vecinales para que ellos mismos... Eso es fundamental. Tenemos uno de estos jardines en Las Américas, fraccionamiento de Las Américas, rescatamos la plaza. Yo paso por ahí seguido a ver cómo está. Y la verdad es que está como si lo hubiésemos entregado ayer. Está exactamente igual y ya tiene un año y medio. Pero sí, me paré, me paro y el vecino grita desde la ventana, ¡eh! ¿Qué andan haciendo ahora? Están cuidando. Están cuidando su área verde. De eso se trata, pues esos son los comités de vecinos. El otro día llevé un grupo que conociera el parque de aquí de La Arboleda. Ah, quedó precioso, sí, ahí por... Y está exactamente igual que el día que lo entregamos. Pero igual está el parque. Sí, nada más que cuando llegué con el grupo, salieron inmediatamente cinco vecinos del comité. Y, ¡eh! ¿qué andan haciendo? ¡Ah! Aquí anda usted, presidente. No, lo que pasa es que nosotros aquí cuidamos. Se me dan chance de correr. Se me dan chance aquí de enseñarles de aquí a ellos. Alcalde, ¿las becas deportivas están en poder de quienes realmente las merecen? Sí, lo que pasa es que son insuficientes, también hay que decirlo. Necesitamos muchos más. Entonces, cuando hay para distribuir y no alcanzan todos, se viene la controversia, ¿no? Todos quieren. Pero, este... Sin duda hay muchos más deportistas. Le necesitamos un buen recurso, ¿no? Muy buen recurso. Tenemos becas académicas, tenemos becas culturales también para artistas, para la promoción de la cultura. Y tenemos becas deportivas. Entonces, cuando hacemos las entregas masivas, se ve un gran número. Es sin precedentes. Tenemos en becas cerca de 10 mil becarios en la ciudad. ¿Qué porcentaje incrementó la...